Los hongos son el alimento del futuro, afirma el agrobiólogo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, luego de un recorrido por la recolección de fungis en el rancho El Tocuós, considerada como un área voluntaria para la conservación. En los estudios etnomicológicos lo que hacemos es documentar el conocimiento tradicional de las comunidades originarias de nuestro estado. El último trabajo que estamos por terminar es un trabajo de comercialización de hongos silvestres comestibles en dos localidades de Salvador Escalante, que es Santa Clara del Cobre y Opupeo. Indicó que en Michoacán se tienen documentados cerca de 700 especies de hongos macromisetos, es decir, que se pueden ver y recolectar de las cuales 200 son comestibles y alrededor de 90 son tóxicos. En el estado tenemos documentadas cerca de 700 especies de hongos macromisetos. De esas 700 hay un trabajo donde se documentaron 200 especies que son comestibles y bueno, tóxicas debe de haber alrededor de unas 90 especies más o menos. Sin embargo, consideró que en México hace falta estudiar este campo para ampliar la gama de hongos que se pueden comer, ya que actualmente el país se ubica en la segunda posición a nivel mundial en cuanto a la cantidad de especies comestibles. Por supuesto que la gente de las comunidades rurales en su mayoría conocen perfectamente las especies comestibles y ellos cuando salen a recolectar lo hacen con mucha seguridad. Incluso la mayoría de los hongueros que salen y que llevan a vender sus hongos a los mercados locales es gente que conoce muy bien. Los hongos son fundamentales en el ecosistema, ya que se pueden alimentar de la materia orgánica, es decir, degradan los árboles o animales que mueren, reciclaje de nutrientes. Otras especies realizan un intercambio de nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio o magnesio, mientras que el grupo de los parásitos controlan enfermedades como las plagas. Que la gente conozca un recurso que para ellos antes era completamente desconocido y al conocerlo poder conservar lo que nos queda de bosques, porque si no hay esos bosques no hay hongos.